¡Ey Macalera! ¡Ey Macalera! ¡Ey Macalera! ¡Ey Macalera! ¡Ey Macalera! Y respeto Hoy, celebrando los 13 años De organización de bandera Para Todos los mauros y fans Suéltese Como te quiero ¡Arriba y viva! ¡Arriba y viva! ¡Arriba y viva! ¡Arriba y viva! ¡Safatíos a vos, adiós! ¡Arriba y viva!